instaló las primeras fábricas de jugo, formó y presidió la Comisión Honoraria de Lucha contra la Conchilla Roja Australiana, al igual que la Comisión Honoraria de la Lucha contra la Langosta. Se estableció, se estabilizó en la cría de ganado y el mejoramiento de la raza para el mejor rendimiento. Disculpe, señor presidente. Tome agua y siga que no pasa nada. Cómo no. Desde muy joven, vislumbró un porvenir que resultó visionario en un cultivo moderno. También se dedicó al comercio, fue presidente de la Comisión Honoraria del Hospital de Salto y de la Comisión Honoraria Pro Aeropuerto. Estando siempre presente en organizaciones sociales que buscan... Metente de risa, disculpe, señor presidente, pero hay una palabra que me salió mal desde el principio y metente... Se estabilizó en la cría de ganado y mejoramiento de la raza. No voy a poder terminar con la lectura. Pido que la supriman y pasemos a votar.